buenas noches amigos de los videojuegos arcade finalmente después de tanto tiempo y estarla encima desde que la compré terminé la hang on esta es la única máquina que tengo apagada en este momento está ahí en la esquinita reemplazando a la aerosity antes había una aerosity ahora está la hang on y queda ahí para siempre la tengo apagada y lo que voy a hacer es lo mismo que hice con la maquinita de auto que es prenderla por primera vez de estar terminada con la tapa para filmar y ver a ver qué pasa entonces yo les cuento cómo está armado todo entonces la máquina está acá enterita todo lo que dije que iba a hacer lo hice fue muy difícil pero ya está terminada espero ahora no vamos a enterar entonces acá atrás tiene un switch on off y lo voy a aprender ahora mismo ahí está ahí se prende la marquesina se prende el monitor se prende la pc que está adentro se prende el cosito este la lucecita de las luces miren qué lindo espectacular y vamos a ver qué pasa y vamos a esperar lo mejor como si me iba el monitor tomando un poquito de fuerza se ven las rayitas ese ruidito fue el pinball arriba estabilidad y sonando en fin bueno ahí están todas las rayitas vamos a esperar a que prenda este la maquinita no fue nada fácil yo sé que no es una sorpresa porque generalmente generalmente todo termina siendo más difícil de lo que uno espera pero esta maquinita fue muy difícil porque todo lo que tenía que ser difícil fue difícil y todo lo que tenía que ser fácil fue difícil también me encontré con pavadas que me tomaron un montón de horas de hecho desde el día que la compré todos los días estuve haciendo cosas con la máquina no hubo ni un solo día que yo no hiciera algo con la máquina todos los días estuve con la máquina y con la máquina está lo único que hice fue armar la máquina o sea no puede hacer más nada este este saloncito era un desastre o sea era imposible moverme prender otra máquina olvidate todo esto que está acá ahora que ahora tengo el acceso puedo caminar puedo jugar al juego todo esto era era una explosión de máquinas que no me dejaban directamente no tenía puerta de salida para salir tenía que salir por arriba de las máquinas o sea todos los días entraba por acá pasaba por arriba de esta máquina me golpeaba la rodilla y me golpeaba la cabeza con esta luz era como hacer un un impersonal de los tres chiflados era todos los días entrar aupón 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 todos los días así todos los días lo mismo tengo el cuerpo roto bueno acá está la maquinita está el monitor haciendo algo raro y eso me parece que es el cable eso es el cable se maneja con el volante con el volante muevo la lista de juegos la pc que está acá adentro es la pc que estaba dentro de la aerosity la exacta misma pc lo único que hice fue en un segundo crear una nueva lista de juegos y reconfigurar los controles entonces por ejemplo vamos a abrir solamente para mostrar cómo funciona esto ahí está el cartelito mal boro este adentro hay una mini usb hoy estuve en contacto con el señor de que trabaja en rop electronics que me ayudó a reconfigurar los controles porque necesitaba eliminar todo todas las entradas que no uso y no lo podía hacer entonces me se contó se contactó conmigo tuvimos 15 15 minutos hablando un fenómeno chavo me ayudó súper bien hoy esto fue hoy a la tarde hoy sábado a la tarde tuvo 15 minutos fácil hablando conmigo y lo logramos hacer porque yo uso todas pc viejas entonces viste no es tan fácil bueno la cosa que para poner una ficha puedo hacer varios trucos puedo poner una ficha de verdad o bueno necesito dejar el celular en algún lado no puedo hacer todo con una mano pero podés mover el volante para la izquierda y apretar el estar y también se pone una ficha pero déjenme mostrarles ahora saben que voy a hacer mientras acomodo el celular voy a apretar el stop y voy a poner un pequeño equilibrio de 20 segundos que soy yo cuando parece que la máquina la termine y después les cuento cómo sigue todo absolutamente atrapado en mi propia sala o sea no puedo salir de acá pero por lo menos el hang-on ya se va armando tengo que cambiar el chasis este chasis no es para acá bueno ahí está vos miras ese clip vos miras esos 20 segundos y parece que la máquina la termine parece que la máquina está determinada todo lo que siguió después fue un quilombo y de hecho todavía no termine del todo porque el cable que están dando acá que en este momento están dando perfecto tiene un problema de conexión y hay momentos donde se va a poner la pantalla oscura y no es el chasis ni el tubo es el conchudo cable y no es mi conexión no es la parte donde yo corto el cable y armo la y armo el cable nuevo es el cable la parte original estoy seguro porque ya me pasó antes también una vez me faltaba el color verde en la máquina ahí donde tengo la grundig y yo pensé que por supuesto tenía que ver con algo que había hecho yo de hecho el cable ya venía andando así un montón de tiempo y de repente no había verde y la tele no era y saco el cable y chequeo el euroconector con el con el pin del verde del vga y no había conexión no llegaba entonces abrí el euroconector mi conexión estaba bien y empecé a cortar hice mierda todo hice mierda mi euroconector lo hice mierda y la falla estaba en la ficha vga original y acá está pasando lo mismo y ahora está andando y en cualquier momento se pone oscuro y es en la ficha original del vga y no es la conexión que hice yo y te termina agarcando pero bueno como verán en este momento está andando bien porque cuando hace buena conexión anda pero es un problema de conexión y no es no es del chasis pero bueno no importa vamos a hacer voy a poner el celular no sé no sé qué tengo que mostrar porque no me acuerdo lo que lo que mostré recién acá está la maquinita a la maquinita le hice todo lo que este es un control de moto de verdad este es un control de moto de verdad es el botón de turbo que uso para el super cangón al monedero le hice lo que le iba a hacer lo único que dije que iba a hacer era pintar esto y lo hice está todo negro tiene un fichero nuevo tiene cerradara nueva la maquinita como verán está hermosa está entera es una maquinita de moto de la que me gusta a mí de madera está hermosa con todas las demás máquinas haciendo juego así que vamos a hacer un partidito al super cangón que es el del cartel tiene sentido así que ahí pongo el celular en su lugar y hago un partido ahí está voy a hacer un partido con el flash pero te está aprendido si está aprendido así se ve el volante vale ponerte 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 ahí está esta vez esta vez si voy a poner una ficha para la suerte con el freno se elige el nivel no voy a poner el principiante voy a poner el junior de 10 de 10 niveles todas las canciones del hang on está buenísimas todo es como el aduban todas están buenas no sabes cuál elegir No, no empecemos mal, no empecemos mal Eso Dale, 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 no puedo apretar el curvo ahora, dale Eso, muy bien, muy bien Frelo, frelo Te digo que hacer fuerza con el acelerador cansa, te hace oler la mano, creo que me voy a tener que acostumbrar a eso Y eso fue todo, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Mostrar la maquinita Voy a poner el nombre, bien por mí Hay que llenar todos los nombres de todos los juegos, por supuesto Entonces en este hay que apretar el acelerador para cambiar de letra y el freno para entrar a letra Así Como verán es muy fácil con la máquina de moto poner el nombre A veces puede no ser tan fácil en otros sistemas, pero acá es muy fácil porque fue hecho para este control Después en la máquina tengo... La máquina todavía no la terminé, tengo que hacer más cosas Porque me gustaría, por ejemplo, como verán, tengo ocho juegos nada más AVECOP, Enduro Racer, estos son juegos que yo ya sabía que iba a poner, el Hang-On El Paperboy anda fantástico Racing Hero, el Road Riot, el Sunrunner, que es un juego... Estos juegos usan este El Road Riot y el Sunrunner usan joystick que son tipo palanca de avión Los que tienen los dos cositos así Y esos controles son muy parecidos a los controles de moto Porque tienen un rango más corto Los controles de moto tienen este rango, ¿ven? No es como un volante que tiene 270 grados Se mueve como... Es como menos el rango Y esos juegos andan muy bien con este volante Entonces lo estoy jugando ahora acá Pero me gustaría, por ejemplo Este... Me gustaría Esperen que voy a sacar el plazo Poner juegos del sistema Model 2 Como por ejemplo el MotorRate Que yo ya lo tengo andando en esta máquina Y anda fantástico con el volante Pero claro, para poner ese juego Necesito un botón para salir del juego Y el sistema Model 2 no te deja elegir el botón para salir El sistema Model 2 no es como el MAME De hecho, nada es como el MAME El MAME es lo más grande que hay Y todo lo demás siempre es un quilombo Entonces, si yo pongo el MotorRate en una lista Primero que no la podría poner acá Porque en el Mala no se hace eso Tendría que poner GameX Yo quiero poner GameX Y que los juegos se abran de una sola lista Con el emulador que corresponda Que cuando no toque nada Se abran los juegos solo Ese tipo de cosas que a mí me encantan Pero claro, necesitas Salir del juego Necesitas apretar un Escape Y yo no tengo un Escape acá en esta máquina Y no quiero designar uno de estos dos botones que tengo A un Escape Porque es como... No, no, no puedo hacer eso Entonces, no sé bien cómo voy a hacer Pero bueno, voy a tener que pensarlo Y ir agregando juegos después Pero estos jueguitos que están ahora a mí me encantan Bueno, y tengo otro truco más Si yo aprieto el botón de Turbo Y doblo el volante Se sube el volumen y se baja el volumen Creo que ya lo dije esto Y tengo otro más Si yo aprieto el botón de Turbo Y aprieto el Start Se apaga la máquina Porque aunque el sistema este está preparado Para cortarle la luz Y que no pase nada Yo sé muy bien que a las PCs les gustan apagarse a propósito Entonces como esto es una PC Yo apago la PC La PC se apaga Todos los frontends tienen una combinación secreta de botones Para apagar la PC Se apaga la PC Y después se aprieta el Switch en Off Entonces queda todo bien Así que bueno Las maquinitas ya están dando Tengo este problemita del cable La verdad que me está hinchando las pelotas Porque en este momento como verán Están dando bárbaro Pero yo ya sé que es el cable Y no es la primera vez que me pasa Y no lo puedo creer Me da una broca Porque yo ya saqué el cable Lo corté al medio Volví a hacer todas las conexiones Y ahora está haciendo lo mismo Y nada Obviamente es la parte que no tiene que ver conmigo Es la parte del cable Y ya me pasó antes encima Así que bueno Todos los problemas que tuve con esta máquina No se pueden imaginar Todos los quilombos que tuve con esta máquina Ahora la tengo andando Y como siempre Por el único motivo que esta máquina está andando Porque yo sigo insistiendo Porque fue terrible Y encima No saben que lindo Mi hijo me ayudó a armar la máquina El sistema de freno Que es un freno de verdad Yo no tengo ni idea como armarlo Y como a él le gustan las bicicletas Tiene una bicicleta low rider ahí recopada El freno me lo armó él Me conectó todo el cable Todo lo hizo él Yo no tenía ni idea como armar el freno De hecho Ahora mismo no sé como armar el freno Lo hizo él Mientras yo hacía otras cosas Él me armó el freno Es claro Tengo un hijo grande Tiene 17 años Y bueno industrial Entonces Me viene bien para armar las maquinitas Pero bueno La maquinita La verdad que está buenísima Estoy re contento Me encantan estos juegos de moto No necesito hacer una lista gigante de juegos Ya con 10 juegos Yo ya estoy contento Lo único que quiero es sí Poner un fronte más lindo Este es el que estaba en la AeroCity O sea no necesito Presiones El botón de Ni siquiera tengo un botón Que tenga el simbolito este No es la misma máquina Esto lo hice rapidísimo Pero Me encanta Me encanta la maquinita Me encanta tener un volante de motos Y me encanta tener una máquina Dedicada para jugar a juegos de moto Me parece maravilloso Así que bueno Después cuando vaya avanzando Y subiré otro video Pero Yo creo que este es el final igual Todo lo que vaya a ser Va a ser más para mí Digamos Pero la máquina ya quedó Así que ahí está El update De la Hang-On O mejor dicho De la Super Hang-On Un saludo amigos